El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Cultura invitan a micro, pequeñas y medianas empresas y entidades del sector público o privado con persona jurídica a participar en la convocatoria CreaDigital. Son 1.880 millones de pesos para coproducción de videojuegos, e-books y animaciones digitales. Participa. Consulta los términos en www.mintic.gov.co o www.mincultura.gov.co